El senador Santiago Tecona mencionó que ya se habría realizado una petición de informe oral al ministro de Educación, del cual no hubo respuesta sobre temas en la educación boliviana, ratificando de esta manera una interpelación al mismo para que sea sancionado. Lamentablemente el ministro anda rehuyendo a sus obligaciones y vulnerando el derecho a la fiscalización que tenemos los legisladores. No quiere responder cómo está respaldando técnicamente la modificación de la malla curricular, no quiere responder por qué algunas materias se le está quitando horas y otras no. No quiere responder estos indicios de plagio que ha existido en lo que es la elaboración de los textos. Entre diputados y senadores de comunidad ciudadana estamos planteando la interpelación al señor ministro de Educación para que venga y responda. Nuestra solidaridad con la lucha de los maestros, con los padres de familia que están en las calles y creo que merecen el respaldo de toda la ciudadanía porque la verdad están desmascarando cómo la educación hasta este momento se ha manejado de una manera improvisada. Lo que debería hacer el señor Arce en este caso por no haber asistido a las peticiones de informe oral que han realizado la Cámara de Senadores y en este caso la interpelación debería sancionarse con descuento de sus salarios como él hace cuando los profesores salen a las calles a reclamar sus legítimos derechos. Gracias. 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 Gracias.